Hola, buen día mi familia bella de YouTube. Paso por acá a dejarles el avance del capítulo número 68 de Visa para tus sueños. Clark y Lía regresan a San Francisco, pero ambos por separados. Son por viajes de trabajo. Ellos dos se encuentran. Lía le dice a Clark que está muy encantada de verlo, a lo que él le dice a mí también me gusta verte. Él la invita a tomar un café, pero en ese momento llega Simón y les interrumpe. Le dice Lía, hay un cliente esperándonos y como siempre ella le da prioridad a Simón y a su trabajo. Cuando Clark llega al lugar donde se hospedará, se queda pensativo. Por otro lado, Tatán ya fue a recoger a Tolaitz, ya está de regreso en el vecindario y le dan la bienvenida. Tolaitz está muy feliz de haber regresado. Está hablando con la paloma McKenny, le dice que está muy viejo. A lo que Tatán le dice que se siente ofendido porque él también ya está viejo. Tolaitz le dice, lo siento Tatán, no fue con intención. Tatán aprovecha el momento para hablar con Tolaitz sobre Tiffany, pues ella dará a luz pronto. Le hace una pregunta, ¿has ahorrado para nacimiento del bebé? Sí, por supuesto Tatán, ya hemos ahorrado algo de dinero. Pero claro, siempre debemos seguir ahorrando. Tatán está muy agradecido con Tolaitz porque él le ayudó con las facturas de los medicamentos. Pues claro, ¿cómo no iba a colaborar si Tolaitz ahora hace parte de la familia? Tatán le hace saber a Tolaitz que desde mucho antes de él estar con Tiffany era parte de la familia, debido a que él se preocupaba por su bienestar, no solo el de Tatán, sino también por el de Tiffany y el de Gaby. Al anochecer Tiffany habla por videollamada con su hermana Lía, le dice que el bautizo del bebé se podría programar para el próximo mes. Lo que Lía le dice que el bebé se parecerá a ella. La madrina de bautizo será Lía. Lía le contesta, pero hermana, aún no has dado a luz y ya estás planeando el bautizo. El padre Tolaitz quiere que el bebé sea bautizado antes de que él regrese a Arabia Saudita, pues a él se le presentó una oportunidad de trabajo donde gana mejor dinero y puede sostener mejor a su familia. De hecho, Tolaitz está un poco triste porque él se irá nuevamente para este país y cuando regrese el bebé ya tendrá dos años de vida. Lía le dice, hermana, es que vivir lejos de la familia es realmente difícil. Tiffany le dice, es verdad hermana, Lía le contesta, te admiro a ti y a tu likes. Han soportado una relación a larga distancia y tú sabes hermana que eso no es fácil. Ya ves que la distancia dio por vencida la relación de Clark y yo. Clark intenta cuadrar una cita con ella para tomar un café, pero Simón les dice que primero tendrán que ir a hacer una diligencia. A lo que Clark dice, entonces será la próxima vez. Después de lo que pasó, Lía queda asombrada y llama a su hermana para contarle que Clark está allí en San Francisco. A lo que Tiffany le dice que eso es mentira, que son alucinaciones de ella. Que qué estaría haciendo Clark en San Francisco. Lía le contesta que está allí por cosas del trabajo, que eso fue lo que Clark le contó. La plática está un poco extensa, Tiffany también le dice, oh Dios mío Lía, ver a Clark te afectará mucho, yo te conozco. Espero que estés tranquila y no afecte tu trabajo. Lía, y te pregunto, por qué pareces tan asustada contándome sobre esto. ¿Qué crees que pasará después de haberlo visto nuevamente? Lía confundida le dice, no lo sé, no tengo ni la mayor idea de lo que sucederá. Clark está acostado en su cama tomándose dos cervezas, pensando en el momento en que Lía y él terminaron. En otro momento Lía está en una junta de su trabajo y también está recordando el momento en que se encontró con Clark allí en un lugar en San Francisco. Este pequeño instante la desconcentró, a lo que Simón se dio cuenta y se queda mirándola. Se eleva tanto que Simón la trata de llamar varias veces y ella no le contesta. Le dice, Lía, Lía, ¿te encuentras bien? Pero ella no acata, sigue pensando en ello. Clark aprovecha su tiempo para ir a saludar a un viejo amigo en San Francisco. Su amigo se pone muy feliz. Le dice, Clark, ¿qué haces acá? Tanto tiempo, estás cambiado. ¿Por qué volviste a San Francisco? Realmente ahora pareces un hombre de negocios y no solo es eso, también eres famoso. Tengo la revista en que apareciste en mi casillero. Y la pregunta que no podía faltar era, de todos modos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está tu Lía? ¿Cada vez ese amor es más fuerte? Clark le dice, tristemente, ya son dos años desde que Lía y yo terminamos. Él se asombra y dice, ¿qué? Por Dios, ¿qué pasó? A lo que Clark le dice, ¿no te contó, Monette? Clark se reúne con su tía y ella le dice, Clark, ¿qué pasa? ¿Te pasó algo? Él con su cara de tristeza le dice, tía, me acabo de encontrar a Lía. Ella está trabajando aquí ahora. Tita le dice, hijo, ¿es por eso que te ves molesto? Pero Clark es muy realista. Hace muchísimo tiempo que la relación se acabó. Hablando de Lía y Clark, aparece allí donde ellos se encuentran cenando. Tita trata de hacerle la invitación a Lía para que se siente con ellos a cenar, pero nuevamente Simón les interrumpe y le dice que no porque tienen que hacer una conversación y unos ajustes de marketing para la campaña. Lía no se da cuenta que Simón la está manipulando y cada vez la está alejando más de Clark. Es bueno que Lía sintió celos cuando vio que Ángela se sentó junto a Clark. Jigs habla con su enamorada Ángela y ella le dice que lo extraña, que porque él no va allí a San Francisco, pero él le dice que así quisiera no puede porque ¿quién cuidará la cafetería? Tita está muy agradecida con Ángela porque gracias a ella él cambió demasiado. A lo que Ángela le dice fue posible porque él se quedó en Filipinas. Llegó el momento que Tolaits y Tiffany estaban esperando la llegada de su bebé. Tiffany va a dar a luz. Clark no se esperaba que la reunión de negocios fuera con Lía y Simón. La verdad fue un momento muy incómodo para él. Ese bebé de Tiffany está realmente hermoso. Es pequeñito, divino, con una delicadeza angelical. En otro momento Clark le hace el reclamo a su tía del por qué no le había dicho que Lía era la cliente. Lo que Tita le dice Clark es que yo no lo sabía. Tita tú sabías que Lía trabajaba para la agencia Armad. ¿Cuál es la diferencia? Eso de Armad y San Francisco. Admítelo, quería que fuéramos socios bien. Ella le dice ok, ok, sí lo sabía. Pero han ganado premios y hacen un gran trabajo, ¿verdad? Pero aparte de eso, ¿quién sabe, Clark? Ese podría ser el camino para ti y Lía. Para arreglar las cosas entre ustedes dos y volver a estar juntos, Clark. Porque yo sé que ustedes dos aún se aman. Pues el destino realmente está jugando con ellos dos. Lía le dice a su hermana, ¿sabe es algo, Tiffany? Y Ángela y Clark están juntos, sí, la hija del dueño. Ella es la actual socia comercial, ¿sabes? Estaba en lo cierto, sabía que Ángela siempre le había gustado a Clark. Clark sintió lo mismo, pero siguió negándola. Y por supuesto, Clark sigue pensando que Lía está con Simón. Tita regaña a Clark y le dice, no seas bobo, no estamos seguros de ello. Tita es obvio, siempre está con ella. A lo que Tita lo regaña aún más duro y le dice, Dios mío, Clark, que no, entiéndelo. En lo que a mí me respecta, ustedes dos deberían estar juntos y punto. Son tan obvios los celos de Lía que no puede ocultarlo hasta su hermana los nota. Según Lía, le dice a su hermana que a ella ya no le interesa, Clark es feliz ahora sin él. Que solo queda algo por hacer y es el divorcio. Tiffany le dice, Lía, ¿estás loca el divorcio? Tita también está de acuerdo de que Lía debería seguir siendo su esposa. Al anochecer, Clark va al cuarto que compartía con Lía allí en San Francisco. Y empieza a recordar los momentos maravillosos y románticos que vivió con ella. También está allí el televisor que él compró por primera vez que para ver televisión. La verdad es injusto que Clark siga sufriendo tanto por Lía y la siga recordando mientras ella diga que está feliz sin él. En el evento de ambas empresas, Clark se acerca a Lía y le dice que cumplió todos sus sueños y que él está feliz por ella. Lía le dice a Clark que mientras esperan la campaña que sí pueden hablar un segundo. Él le dice a Blanteque, pues ella le dice de negocios. Lía empieza a hacerle una entrevista a Clark y empieza a preguntarle que cómo describe su trabajo. Clark le contesta, pues mi trabajo es mi vida. Me hace feliz, es mi único y gran amor. Lía le contesta, wow, ¿en verdad es tu único y gran amor? Alguien podría molestarse por eso. Quiero decir a Angela, ella podría enojarse cuando escuche eso. Clark le dice, Angela, ¿y por qué ella? Lía está celosa y le dice, pues sí, Angela, es tu novia, ¿verdad? Clark, para hacerla sentir más celos, dice, créeme, Angela no tiene nada de qué preocuparse. Su hombre la ama mucho. Ella le dice a Clark que deberían de dar el último paso y ese último paso es solicitar el divorcio. A Clark le cae como un baldado de agua, Fía le dice, ¿tú quieres el divorcio? Para Lía es el asunto que tienen pendiente, no tienen más de qué hablar. Clark se hace el fuerte, le dice, no hay problema, obtengamos el divorcio. Clark está muy enojado porque para Lía es muy fácil decir adiós, mientras que para él se está haciendo cada vez más difícil. Él le dice a su amigo Cullen que ella no tiene nada con Lía, que no quiere seguir intentando, que porque eso es luchar contra la corriente. Clark le confiesa a su tita que Lía le pidió el divorcio. Ella le dice, haz lo que sea imposible por convencerla y le dice, tita es demasiado tarde, si no lo logré cuando ella me amaba, menos ahora. Y así finalizamos este avance del día de hoy. Que tengan todos ustedes un feliz jueves, que Dios los bendiga, los guarde. Recuerda suscribirse a mi canal para disfrutar de nuestro contenido. Ah, y regálame un like por favor si te gustó el video. Un abrazo y un beso, hasta la próxima ocasión. Bye bye.